pues ya es oficial el nuevo calendario dos mil veintitrés de fórmula uno vamos a revisarlo con calma se añade china el 16 de abril también se añade las vegas el 18 de noviembre solamente tres semanas después de méxico desaparece nada menos y nada más que francia y bueno el 80% de los circuitos quedan igual china se espera el 16 de abril miami continúa para el 7 de mayo españa 4 de junio united kingdom en silverstone 9 de julio bélgica 30 de julio después de bélgica hay un 2 2 2 6 7